Hola y bienvenido a otro vídeo más de Python. Esta vez vamos a echarle un ojo a las funciones. Bueno, pues hasta ahora ya hemos visto un poquito sobre los tipos de datos básicos de Python, también un poquito sobre el flujo del programa y aunque sea también a nivel básico. Vamos a darle una vuelta de tuerca a esto y vamos a ver las funciones. ¿Qué es una función? Una función es un bloque de código que se puede crear y declarar e invocar más adelante cuando lo necesitemos en nuestro programa. Creo que la mejor manera de mostrar esto es yendo a través de un par de ejemplos para que veamos cómo funciona. Para crear una función en Python lo primero que tenemos que hacer es poner la palabra def. Eso viene de define o definición o como quieras llamarlo. Después iría el nombre de la función. Yo la llamaré saludo porque soy así de original. Después unos paréntesis que es donde irán los parámetros y por último dos puntos. Le damos a intro y pasamos a la segunda línea que es un indent. ¿Qué es lo que hacemos en el indent? Pues en el indent lo que hacemos es imprimir, en mi caso, vosotros podéis hacer lo que sea, ahí es donde va el código de la función. Eso es lo que queremos que haga esa función cuando se llame. En mi caso voy a imprimir hola mundo por mantener la originalidad y ya está. ¿Cómo hacemos para invocar esa función? Simplemente escribimos su nombre, en este caso saludo, seguido de los paréntesis, guardamos y lo probamos en el commander. Ponemos Python y el nombre del fichero y efectivamente vemos cómo imprime por pantalla hola mundo. Ya hemos ejecutado nuestra función. Lo bueno que tienen las funciones que se pueden llamar varias veces. Entonces si quiero tener la misma funcionalidad varias veces, si quiero mandar varios saludos, simplemente pongo una debajo de otra varias veces. Guardo, ejecuto y tengo la misma funcionalidad ejecutada, pues en este caso, cuatro veces. Genial. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué ocurre si quiero pasar alguna otra información en la función? Esto se haría entre los paréntesis. En los paréntesis pondría los parámetros que quiero pasarle. Pongamos que le paso, por ejemplo, el nombre y el tiempo. ¿Vale? O la hora o lo que queráis. Se pueden pasar el número de parámetros que haga falta. De momento lo dejaremos simple, lo dejaremos en dos parámetros. Estos dos parámetros, nombre y tiempo en mi caso, son básicamente variables que le pasamos a la función que luego, una vez dentro de la función, podremos acceder. Vamos a aprovechar el string format para hacer una pequeña prueba. Vamos a imprimir una frase por pantalla que recibirá como parámetros esos dos parámetros que le pasamos a la función, el nombre y el tiempo. Había pensado en una frase tipo hola, buenas tardes, fulanito, espero que estés bien, que es lo que voy a acabar poniendo por pantalla. Lo importante aquí es que entre corchetes, abajo en el print, el valor del nombre será el que tenga la función arriba, el que reciba por parámetro, y lo mismo con el tiempo. Con eso hay que quedarse, con el concepto. La frase ya sé que no queda muy bien, pero bueno, para el ejemplo me vale. Lo importante es entender el concepto de cómo se emplean. Bueno, me acabo de dar cuenta que la frase no tiene mucho sentido, sería buenos días, pero bueno, he puesto hola, tiempo, en fin. A lo que estamos, ejecutamos la función. Esta vez la función aceptada por parámetros lleva dos valores por parámetro, el nombre y el tiempo. Primero ponemos el nombre, entre comillas, perdón, porque es un string, seguido de coma y el segundo parámetro. Si guardamos esto, nos mostrará algo como hola días o hola tardes, Rick, Thor, espero que estés genial. Vamos, pilláis el concepto, ¿no? Pues ya lo tendríamos, ya tendríamos nuestra primera función con parámetros y todo ejecutado. Estupendo. Vamos a hacer esto un poquito más interactivo. En vez de poner directamente nosotros los valores, vamos a preguntarle al usuario por el nombre y el tiempo del día que quiere que se muestre. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Ponemos el primer nombre de la variable, en este caso nombre, y le decimos que es igual a input para la entrada por teclado y le pedimos al usuario que introduzca su nombre. Hasta aquí todo bien. Seguimos con, en este caso, el tiempo. Por cierto, estas variables no se tienen que llamar igual que las que vayamos a poner arriba en la función, pero a la hora de introducirlas en la invocación de la función tienen que ir en el mismo orden, porque el primero es el nombre y el segundo es el tiempo. Es así como se ha declarado la función. Eso es importante. Entonces, eso, le preguntamos eso al usuario y le podemos dar alguna pista sobre lo que tiene que introducir. Por ejemplo, en el tiempo del día que ponga mañana, tarde o noches. Ya tendríamos la parte que se encarga de pedirle al usuario esos datos. Ahora, lo que tenemos que hacer es llamar o invocar a nuestra función. Pero en este caso, ya la tenemos debajo, declarada con los parámetros antiguos. Vamos a quitar esos parámetros metidos a pinrel y vamos a poner el nombre de las variables que acabamos de declarar. Primero el nombre, luego el tiempo. Recordar, el orden es importante. El nombre no tiene que ser el mismo que arriba en la definición, pero el orden es importante. Guardamos, lo ejecutamos, nos pregunta por nuestro nombre, justo lo que queríamos. Le ponemos el nick en este caso y le ponemos la hora del día o el tiempo del día. Entonces, hola días, fulanito, espero que estés genial. Eso lo tengo que corregir para que ponga buenos días en vez de hola. Pero bueno, captáis la idea, ¿no? De hecho, lo voy a hacer ahora. Voy a corregir ese texto. Es tan sencillo como ir a nuestro texto que mostramos por pantalla y en vez de la palabra hola, que es la equivocada, pues ponemos buenos. Para que sea buenos días, fulanito, buenas tardes, buenas noches. Y ya si queremos ser muy quisquillosos podemos poner el AS al final. Lo probamos de nuevo, ponemos un nombre. Esto es opcional, esto es simplemente manías que tiene uno para dejar las cosas lo mejor posible. Y ya lo tenemos. Funcional. Perfecto. Pasamos a la siguiente cosa. Hemos creado esta función que es bastante más interactiva que la primera, pero ¿qué ocurre si en vez de pasarle los dos parámetros esos de nombre y tiempo que los estamos cogiendo por pantalla, ¿no? El usuario. ¿Qué ocurre si no le pasamos nada? Imagínate que nos olvidamos de pasarlos o no queremos pasarle nada. Guardamos y probamos a ver qué pasa. Limpiamos un poco la pantalla. Le damos el primer nombre, ponemos el tiempo del día y error. Saludo. Le faltan dos arguments o dos parámetros que requiere. Pues aquí tenemos un problema. No podemos invocar la función sin pasarle los parámetros que tenía que llevar, ¿verdad? ¿Cómo corregimos esto? ¿O qué workaround o solución hay alrededor de esto? Puedes ver que he comentado el nombre y el tiempo que cogíamos por pantalla. De momento no lo vamos a emplear. Lo que vamos a hacer para salir del paso es emplear lo que se llama un valor por defecto para el parámetro. En este caso vamos a poner, y solo en este caso cuando no recibe parámetros la función, que el nombre sea usuario y tiempo sea días, por ejemplo. ¿Qué ocurrirá? Pues que cuando se llame la función sin pasarle parámetros, por defecto nos pondrá buenos días usuario, espero que este es genial. Y de esta forma se corrige solamente para este caso en concreto ese fallo. Si, por ejemplo, lo que hacemos es a la función, aunque tenga esos valores por defecto, pasarle unos valores específicos en los parámetros y los ejecutamos, veremos que efectivamente coge nuestros valores específicos. De esta forma, pues podemos asegurarnos de que la función no falla. ¿Qué ocurriría, sin embargo, si, por ejemplo, en vez de ponerle dos parámetros, tal y como se los estamos pasando, ponemos solamente el primero? Por ejemplo, nombre igual a Lucía y no le ponemos el segundo parámetro. Imagínate que yo qué sé, se nos olvida o por lo que sea solo podemos pasarle uno y queremos que pille el otro. Ah, vale, me acabo de dar cuenta que hay que poner, me da error porque hay que ponerlo en, es un string, hay que ponerlo entre comillas. ¿Qué ocurriría? Guardamos, probamos y si ejecutamos nos aparecerá el nombre Lucía y coge el valor por defecto para los días, para el tiempo. Por lo tanto, el valor que no lo tiene lo coge de los que tiene establecidos por defecto. Es otro comportamiento más de estas funciones. ¿Qué más podemos hacer? Borremos todo esto y hacemos otra función. Una que, por ejemplo, calcule el área de un círculo. ¿Cómo se haría? Primero definimos la función con el def, el nombre de la función, los paréntesis y después los dos puntos correspondientes y intro. ¿Cómo es el área de un círculo? Pi R cuadrado. Ponemos el pi, ponemos el R al cuadrado, es dos veces el radio y lo que vamos a necesitar ahora para poder calcular esa área es pasarle a la función el radio y vamos a imprimir el resultado, por ejemplo. Vamos a imprimir todo ese cálculo que está haciendo, lo vamos a poner por pantalla. Ya vemos a la función, llamamos al área, le pasamos un radio de seis, por ejemplo. Guardamos, ejecutamos la función y se queja de que un argumento no es correcto. A ver, ¿cuál de todos de que se queja? Ah, ya sé. No le he pasado el radio arriba en el área. Tengo que poner el valor del parámetro. Estaba intentando meter un parámetro a tradición, entonces no se deja la función. Limpiamos pantalla, probamos otra vez y esta vez sí calcula correctamente el radio. Estupendo. Lo que podríamos hacer también es hacer un poquito más interactivo este proceso y pedir al usuario entre medias el radio, por ejemplo, lo pedimos mediante un input. Simplemente le pediríamos por pantalla, por favor introduce el radio. Recordemos que esto es un string y lo que el usuario va a introducir por pantalla será un string, un texto. Por lo tanto, este valor lo tenemos que convertir a íntegro, a int. Esto se hace de forma muy sencilla, simplemente delante del input vamos a poner un int y ese valor que se recibe lo va a convertir para hacer los cálculos. Entonces, en el área cambiamos el parámetro que tenemos por la variable que vamos a recibir por pantalla, guardamos, ejecutamos y comprobamos cómo nos debería ser exactamente lo mismo siendo la misma variable y así es. Perfecto. Vamos a complicar esto un poquito más intentando calcular, digamos, el volumen de un cilindro. Ya tenemos el área del círculo, tan solo nos haría falta la longitud para multiplicarlas. Lo vamos a pedir también por pantalla, se lo pediremos al usuario. Le decimos longitud igual a, igual que antes. Int, input, por favor introduce la longitud. Se lo ponemos, pongo el int delante porque de nuevo esto va a ser un íntegro, lo que vamos a recibir. Guardamos y lo que vamos a hacer a continuación será definir nuestra función para el volumen. Puede ser, o es otra función, estará debajo de la del área. De nuevo ponemos def, en este caso vol de volumen y le pasamos los parámetros, que serán el área, en este caso la longitud. Le damos a intro y debajo vamos a imprimir por pantalla la multiplicación que, el resultado, perdón, de la multiplicación. A ver qué nos da. Hay que fijarse en una cosa y es que arriba en el área estamos imprimiendo el valor del área. Sin embargo, para la función del volumen lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar como parámetro. Así que en vez de imprimirlo por pantalla lo que vamos a hacer es devolver ese valor. Para ello empleamos una palabra que se llama return. Eso lo que hace es devuelve el valor del área. Es fundamental para que podamos emplear ese valor en otra función. Para poder seguir necesitamos de alguna manera guardar el valor de ese return de esa función en una variable. Hacemos justamente eso. Areacalc será la nueva variable que será igual a lo que devuelva el área de la otra función. Simplemente necesitamos que ese valor que devuelve el return se guarde en algún sitio para emplearlo a continuación en la función del volumen. Por lo tanto, al volumen, a la función del volumen le pasamos dos parámetros que será areacalc y la longitud. Lo guardamos, lo ejecutamos, le pasamos un radio, por ejemplo 7, le pasamos también una longitud, 8. Esto pasa por primera la del área, calcula el área y luego el volumen, utilizando el área que ha calculado previamente y la longitud que acabamos de pasar. Esto está funcionando de maravilla, pero vamos a ver una cosilla más. Vamos a intentar pasar una función como un parámetro. Es decir, pasar una función, pasarle a una función otra función, si se puede decir así. Y si le pasamos la función área con el parámetro radio directamente como primer parámetro a la función del volumen, lo podemos hacer. Comentamos el área calc, le habremos pasado área radio como primer parámetro, guardamos, probamos y comprobamos cómo efectivamente nos da lo mismo. Así que funciona exactamente igual. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy con las funciones en Python. Introducción a las funciones, mejor dicho, en Python. No os preocupéis si hay alguna cosilla que se os ha escapado, no hay ningún problema. Lo repasaremos porque lo vamos a utilizar bastante, bastante, bastante en el futuro. Hasta entonces, un saludo. Gracias.